a ver, imprevistos al parecer un chaval se ha de vio caer buenos días amigos y amigas del canal monte de asfalto, bueno pues ahí son los 100 de la nava un segundo que pase el quaz hoy son los 100 de la nava que estamos vestidos de ciclistas pero no vamos a correr así que bueno ya os explicaré luego os daré unas explicaciones técnicas de por qué no, qué vamos a hacer pues voy a sacar el drone y voy a intentar sacar unas tomas de esta zona que creo que va a ser interesante zona 100% legal de vuelo, permiso operador que veo que últimamente se está animando mucho la gente con el tema del drone y no puede volar cualquiera o mejor dicho no se puede volar en cualquier lado así que bueno aquí tengo que tener un poco cuidado con las torres estas de tendido eléctrico y demás pero bueno voy a preparar los tractos que me han dicho que están al llegar mira, al balonito y a cubo, venga chavales lo he visto, los primeros ya han pasado, no me ha dado tiempo ni a levantar el drone a ver, esto del drone es un proceso hay que chequear primero todo y demás, se tarda un ratillo entonces pues bueno, se lo voy a ir levantando quitamos protector de gimbal arrancamos despegamos hay que tener cuidado aquí con la línea con el tendido eléctrico contacto visual en todo momento máxima altura 120 metros dentro de la legalidad para los que no lo sepáis y cambiamos a modo vídeo y ya a partir de ahora pues lo que grabe el drone ¿vale? vamos a ver vamos a ver vamos a ver d Una buena toma, llegan al segundo grupillo, pero estamos en una zona complicada, tengo aquí tendido eléctrico para arriba o para abajo, vamos a ver si me ubico, bueno para que os hagáis una idea dónde estamos, ahora mismo de aquí no se ve pero estamos en la zona, esto se llama técnicamente los corrales de la fraylona y bueno pues por aquí bajaba, baja la marcha, a ver, os enseñaré ahora en plano, vamos a hacer un barrido, a la altura vamos bien, salvamos obstáculos, es el puente del río Resma, el nuevo puente que están haciendo entre las localidades de Carbonel Mayor y Bernardo, ahí justamente están pasando por el puente, hasta allí. ¡Gracias! 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 A ver, imprevistos al parecer un chaval, a ver, modo experto, para volver a base con más rápido posible, un chaval se ha debido caer y se ha abierto las rodillas, entonces voy a bajar el drone bajo el drone y a ver si le podemos ayudar, no muy lejos está lo de el puente ahí tiene que haber ambulancias, vamos a verlo, bajamos el drone, lo dejo por aquí escondido y fuera las emergencias son las emergencias vamos baja apagamos, esto lo dejo aquí detrás de este arbolillo me llevo por móvil, apagamos remoto vamos a asistir esto que te ha caído? si, si, ahí abajo, un poco más abajo está el puente y hay caminambulantes un poco más abajo está el puente el puente de la carretera el puente? la carretera de bernardos tira, tira si, 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 dónde vas? la paja quedas aquí para llegar con la asistencia, no sé te dejo bajar, no? al andar no puedes andar nada el puente de bernardos, espera puente de la carretera de bernardos hola quién eres? me oyes? hola? si podemos, son 300 metros andando si, si, intento, me parece que tengo un corte, no se, a ver que hayamos colgamos si puedes andar pues oye, es que aquí llegar con, bueno si quieres luego trabajo o como quieras, o si a lo mejor bajas mejor apoyar a una bici tapatelo lo mejor que puedas o si no, ni te lo tapes, mira a ver si puedes andar te ayudo como te ves? para andar bien? como la bici te la llevo yo, la llevas tu? vas apoyado? a ver nada tranquilo, tira este, a ver si podemos levantar, levantar la, si no no vamos a cargar el cuadro levantamos la maneta, tenemos aquí multiverdamenta a ver si hay 100 libras bueno, te pongo el torneo de aquí, para no te pierdas, esto ya lo... para no volver a llamar este tío está pegando es que es algo bueno, la montadas dime viejo vale, espera bajamos, bajamos al puente? si, bajamos andando, no tiene que bajamos ahí andando si, si hay que venir por aquí detrás que pase nada, tranquilo, tú tira que ya lo acompaño, ya está ahí abajo bueno, si no te hagan mucho y no notas que... a coser y fuera nada, que se ha caído este chaval venga si, tira, tira eso te dan unos cuantos puntos y fuera lo único luego, pues... lo que tarde en... en curar no te preocupes, lo importante es que no te apagas nada más porque... esto es lo fuerte no, tío bueno, tío bueno, pues ya estoy de vuelta aquí arriba voy a recoger los trastos y voy a intentar irme a otro punto ya que he bajado pues no tenía que despegar y demás así que... vamos a ello bueno, como podéis ver hoy todo modo ecológico y a pedales bueno llegando a Fuentes que es nuestra próxima parada yo... os pongo la ruta en estrada también porque... me estoy metiendo yo en una buena jopa, eh que no llevo de bike bueno, a ver si llegamos a... no se me ha ido mucho la carrera y podemos grabar ahí algo vamos al ir de allí hemos ido un poco... bueno, hemos tenido que ir parándonos porque claro queríamos irnos para la costa sana pero cuando todavía venía en bici vamos, Mariano se van hasta el puente hierro luego cogen un rápido avia verde y... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! Bueno chicos, pues hasta aquí mi forma de enseñaros los 100 de la Nava 2022. No sé lo que saldrá, porque bueno, como ha habido tantos contratiempos y bueno, pues todo el tema del dron quiero mostraros un poco todo. Creo que va a salir un video bastante extenso, pero bueno. Y os voy a decir por qué no he corrido yo este año. Pues bueno, la opción de la Nava es una prueba que he hecho ya 4 o 5 años. Si es verdad que han ido modificando el recorrido o algo. Vamos, ha sido un referente. Fueron de las primeras marchas cuando empezamos con esta bicicleta. Pues la clave o la estrella de la provincia de Segovia era lo de la Nava. Ya os digo, ya la he hecho varios años. Ninguna queja respecto a la organización, vamos, perfecto. El recorrido ya veis, gran parte pasa por aquí, por mi zona. Pero bueno, pues no dejan de ser 100 kilómetros. Y los que ya llevamos un tiempo corriendo y hemos estado ya ahí en la cremita. Pues bueno, yo ahora mismo no tengo un nivel físico para hacer eso. Para enfrentarme a esos 100 kilómetros, pues van a ser 4 horas o 4 horas y pico. A un nivel aceptable. Entonces para ir a hacerlo y sufrir más de la cuenta. Porque sí, yo os digo, algunos diréis, ¿y por qué no las haces tranquilamente? Pues porque, ya os digo, ya hemos entrado en una mentalidad en la que ese nivel competitivo dentro de lo que somos aficionados le tenemos ahí y por más que quieras, en cuanto te pones un dorsal, no eres capaz de, o yo por lo menos no soy capaz de regular el esfuerzo. Entonces, si para lo que hemos estado entrenando no se adecua a esta prueba, pues vamos a cascar de ciclo. Y como no tenemos tiempo suficiente para entrenar estas distancias, pues este año he decidido no hacer ciclo. Pero bueno, que os digo, respecto a la organización, es una organización perfecta. Ha recorrido, vamos, un reto para cualquiera que se lo quiera plantear y demás. Bueno, aquí ya cierro el vídeo, ya lo veis aquí en el avitalamiento de fuentes, la ermita de fuentes, recién restaurada. Y nada, que más deciros, pues que si os ha gustado que lo compartáis por ahí con vuestros amigos o conocidos. Y que os suscribáis al canal, si no estáis suscritos, para seguir o ver más vídeos de este tipo. Cualquier duda me la ponéis en comentarios, etc. Nos vemos, chao. Y ahora post data, me voy a dejar los tractos a casa y me tengo que ir en bici a casa los otros a comer. Así que vamos a echar el domingo con platizo. Pero bueno, por cierto, no, mejor no os la enseño, que tengo un vídeo reservado para ello. Hoy estoy con la Trifos, no sé si se habrá visto por ahí en algún plano. Pero tengo ahí en el horno el vídeo del Dreamwheel. ¡Gracias!